Tengo un nuevo amor Que toda mi dicha, mi fe, mi ilusión Tengo un nuevo amor En quien he disparado todas mis esperanzas, toda mi devoción Tengo un nuevo amor, sublime obsesión La criatura más linda, la bella absoluta de todo mi amor Tengo un nuevo amor A quien he entregado todita mi vida, todo el corazón Tengo un nuevo amor, regalo de Dios Que toda mi dicha, mi fe, mi ilusión Tengo un nuevo amor En quien he disparado todas mis esperanzas, toda mi devoción Tengo un nuevo amor, sublime obsesión La criatura más linda, la bella absoluta de todo mi amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor